El distrito se llama Trabajar, también guapo, también guapo. ¿Cómo es? Digo, también. ¿Cómo le da? ¿Quién va? ¿Cómo va? No, que lo escucha. Que diga, que lo escucha, que lo escucha. La ciudad de México lo más importante era conocer un poco estas cosas y que vean un poco de videos de la red si ustedes meten, ustedes van a encontrar ahí videos de todos inclusive videos mal hechos que la gente le den la madre de ahí porque aprende a grabar, pero nosotros no vemos esto como una cuestión técnica, profesional, sino que queremos tener un vehículo este es el vehículo de contar la historia con los elementos el video es de contar un poco la historia estamos locos, estamos haciendo videos ahora que tenemos videos de 2-3 minutos 5-3 minutos, voy a ver 4 minutos, bueno pero cada día tenemos 4-5 días de de cuánto está pasando primero grabamos primero grabamos el banco de información porque el Estado no nos printaba ni la papa ni los espacios, no se ni entro barrios que las han hecho, pero que las guardan en las universidades y en los cuatro que nos plantean en el banco y en los dos que nos plantean en el banco en el banco y en los dos que pueden pagar los pesos o sea, si ustedes han consultado la idea de la cofía del trabajo en los últimos que estaban en los cuatro para decidir que aportamos en el banco La cosa para que nosotros tengan alguna preferencia Porque la mayoría de las familias de la Universidad de México Es decir, que hay que hacer un sitio de la Universidad de México Allá hay que hacer un sitio de la Universidad de México Y le va a poner a los más vivos para hacer problemas A través de la Universidad de México Entonces, es fundamentalmente Ustedes van a necesitar la información y el museo Como los niños iban a consultar la información Y le estaban a necesitar de la gente En el museo En el museo En el museo En el museo En el museo